Esta Noche Una Nena voy a buscar, una que va voy a buscar Agotándome en esta fiesta La vida se hizo para agotar, una vida se hizo para agotar Aprovechala que se va Y si el amor llega hacia ti, y si el amor llega hacia ti Abre la puerta y dile que es así Esta noche voy a bailar, esta noche voy a agotar Voy a bailar hasta que amanezca yo En la que va voy a buscar, en la que va voy a buscar Agotándome en esta fiesta La vida se hizo para agotar, la vida se hizo para agotar Aprovechala que se va Y si el amor llega hacia ti, y si el amor llega hacia ti Abre la puerta y dile que es así Ay, echa patada, si señor, para agotar la vida Vámonos Sacude la tristeza, si señor, que la vida es buena Vámonos Ay, echa patada, si señor, para agotar la vida Vámonos Sacude la tristeza, si señor, que la vida es buena Vámonos El que no baila no sabe lo buena que es la vida El que no baila no sabe lo buena que es la vida Ay, echa patada, si señor, para agotar la vida Vámonos Sacude la tristeza, si señor, que la vida es buena Vámonos Ay, echa patada, si señor, para agotar la vida Vámonos Sacude la tristeza, si señor, que la vida es buena Vámonos ¡Vámonos ¡Bampado! ¡Mampo! ¡Mampocés! ¡Mampocés! ¡Partí! ¡Pobot2qué! ¡Mampocés! ¡Mampocés! ¡Otra vez! ¡Golita! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!